Hola Tauro, vamos a ver qué energías tenemos para vos, para cuando mires este video. Tauro, comentame qué te parece la lectura, vamos a ver qué energías tenemos para Tauro. Entonces, Tauro, mucha energía de también un poco de cansancio laboral, es lo primero que veo. Un poco de cansancio laboral, se veía acá. También movimiento por las riquezas. Tauro, mucha necesidad de empezar a cuidar la plata, a ver cómo cuidás tus ahorros, tus inversiones también. No sé si estarás invirtiendo con Bitcoin o esas cosas, pero se ve como un apresionamiento mental, un poco de miedo, de pánico inclusive a nivel económico, Tauro. Pero bueno, muchas esperanzas nuevas también. Es como que te has cansado, digamos, de cierta manera. Entonces, bueno, la idea de esto es resurgir nuevamente. Con respecto a esto digo, ¿no? Que la presión mental en este caso es a nivel económico realmente. Pero bueno, en el fondo vos guardas tus esperanzas, ¿no? Pero también, sí, puede ser que realmente estés pensando también en la manera de acercarte ciertamente a alguien. Desde un modo más pasional. O, por ejemplo, una persona que te parece que está sola. Hay mucha energía femenina en esta lectura que estoy mirando, Tauro. Me da la sensación como que has pasado por una situación de resguardar tus sentimientos. Me parece como has estado desbordado o desbordada emocionalmente y de repente hubo como que resguardarse. Hay energía de dos personas acá. Hay una persona que puede vibrar... Wow, no, hay varias en realidad, Tauro. Varias, varias personas. Mirá, en el amor te salen los enamorados. Sale la emperatriz, la fuerza y los enamorados. Así que, Tauro, este momento es de mucha, mucha, mucha pasión. Hay una persona que está realmente muy interesada en vos. Me parece que es una cuestión de brillar realmente pasión y hay hasta encuentros. Wow, mirá que linda que es la carta de los enamorados, ¿no? Bueno, están como haciendo como una danza, ¿no? Entre medio de las frutas y de los trigos. Mucha abundancia. Si venías de estar en un mal momento a nivel sentimental, este mes, en este momento, las energías van a resurgir realmente. Por ahí sí vas a tener que tomar una decisión porque me da la sensación de que hay más de una persona acá dándote vueltas o que estés pensando en una persona que, digamos, que está muy bien posicionada económicamente pero que a la vez te puede generar hasta un poco de desconfianza inclusive. Por ahí te puede parecer que hay una persona acá dando vueltas que puede ser que os oculte cosas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un poco de desconfianza, pero bueno, tal vez hubo una pelea y de repente ahora hay ganas de reconciliarse. Realmente es un excelente mes para el tema del amor. En este caso me da la sensación como que es un momento para reconectar realmente con las emociones y con la intuición pero a la vez como para redirigirlo hacia las relaciones sentimentales. Como que hay mucho romanticismo y pasión y la va a ver. Es muy importante esto porque realmente se ve como esta situación de decir, bueno, tal vez hay que manejar un poco algunas cuestiones como usar la intuición para lograr ciertos beneficios que estás interesado o interesada en lograr. Pero sí veo una persona acá, por ejemplo, si vos vibras en la energía masculina, veo como que vos estás teniendo que decidir por esta persona o por la otra, ¿no? Como que hay varias personas. Hay gente acá que puede ser de Sagitario, de Aries o de Leo y también hay gente que puede ser de Pisces, de Cáncer. La lectura termina espectacular. O sea, ya te digo, es un momento espectacular para los encuentros, para enfocarse en la vida sentimental y también, muy importante, el tema de planificar cosas a largo plazo. Si sos una persona que, no sé, está interesada en estudiar o en hacer algo, en curso o lo que sea, está muy bien aspectado para empezar a planear cosas que te favorezcan a nivel carrera, digamos, ¿no? Porque también se ve como que hay unas ataduras, algunas presiones mentales en base al trabajo y, bueno, hay necesidad realmente de ponerle más esperanza a esto. Entonces, estudiando, haciendo un curso o algo o acomodando tu cabeza, digamos, accionando a... Pero me parece que el enfoque es romántico que te puede... Si estás con alguien, es un muy buen mes y vas a estar planeando el tema de cómo acomodar tus finanzas también porque el miedo yo lo veo ahí, no tanto a nivel sentimental. Después, en el tema de las amistades o los vínculos, ¿no? De la gente que está cerca. Atención porque se ve un poco de dar la espalda, se ve un poco de resguardarse o de correrse un poco de lugar para enfocarse más en la intuición, en las emociones, en lo que a uno le pasa, en como... ¿Sabés qué sensación me da, Tauro? De que has pasado por momentos medios inestables y que te has tenido que guardar y de repente vuelto a salir, ¿no? Como un impas, Tauro, para volver a agarrar coraje, ¿no? Como para volver a agarrar fuerza. Bueno, la participación, Tauro. La participación yo creo que tiene que ver acá con cuestiones de grupos. Que esto es lo que te venía comentando recién, ¿no? Como darle la espalda a ciertas personas, darle la espalda al chumerío, darle la espalda a la gente que está cerca, a la gente de la familia también. Cuidado en el tema de las fiestas o las celebraciones porque ahí puede ser que te enteres de algunos chismes. Entonces, bueno, por ahí está la cuestión de querer correrse un poco de las noticias. Veo como una cuestión de que Tauro ha estado muy cansado, muy cansada, y por salud tiene que tomar alguna decisión en este momento. Sí, mirá. Wow. Tiene que decidirse para qué lado ir. Yo creo que a nivel sentimental está pensando en alguien del pasado también, Tauro. O sea, creo que viene por este lado la cuestión, que hay que decidir por una persona que es más introspectiva y otra persona que es más extrovertida. Hay que decidir entre dos personas. Vos soñás con volver a tener esa estabilidad que tanto tenías, que obtuviste. Necesitas realmente por una cuestión de salud. Se ve un poco de estrés también. Así que vas a tener que tomar una decisión para, digamos, encontrarte con alguien. Y creo que vas a tomar la decisión correcta, porque mirá acá. No sé si se ve... La decisión correcta. Mirá cómo se ve acá los enamorados con el 2 de copas. Excelente para los encuentros. Los encuentros, las pasiones, el romance. Disfrute, ¿no? Descansar un poco. Después de tanto tiempo de haber estado peleando, luchando. Excelente, excelente lectura para Tauro. Al final, recobrás tu solidez. Ya veníamos en las lecturas anteriores viendo que a pasito a pasito se iba a ir logrando y demás. Pero bueno, si querés, estás esperando a alguien que vuelva. Yo creo que hay posibilidades de que vuelva y encima de que logres lo que vos querías. Algo más sólido, más duradero, más seguro. Así que Tauro, me encantó. Espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete, convertirme en un cafecito que me viene bárbaro. ¡Gracias!